Me parece, no evoluciona Sancho Panza, me parece, te rompe la balanza Este se llama Smile en inglés, pero en Argentina date cuenta que sos vuestra sonrisa falsa Hey, cuando querés latirmarme, viene Levisen con este estilo va a darte Va a enseñarte la clase de arte, voy a demostrarte que puedo ganarte Con estilo lírico normal quizás semeja, tengo ritmo Vos sabés que hay, sa compleja, pero te gano, se evoluciona Sabés que se evoluciona como el bolo de Maradona Pero se hace así, siempre con la rima, vos sabés que rimo en esta nueva tarima Pero esto es lo under, esto se llama más grande, tengo estilo Vos sabés que siempre rompo los parlantes, como querés ganar Hey, 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 sabés que tira y tiene la cota que decide Maradona Y con las manos vos siempre agarrando la pelota Es lo que pasa, este te rebasa, y es así, te dejo un nudo Hace cuánto que te gano tantas veces y sigue siendo lo mismo chiste de gordo, pelotudo Y te va a rebasar entre frases, dice que este te va a refrasear Como la clava, este no es esclava, y este puto es esclava Desde que lo va a acabar, es lo que pasa En la improvisación, este es le dicen o le dicen maricón Porque tiene los pantalones de la hermana Se lo apretó, es así, y este te la afana Como lo busca, introduzca en tu cerebro Y este me mira fijo, quiere que te seduzca Hijo de puta, como este te asusta, te manda pa'l vuelo Dice que tira freestyle y la activa Son ganadores muchas las consecutivas Contra este que su rap nunca se activa Porque es así, está prohibido y desactiva De algo que te hace volar En realidad, este en tu cráneo siempre va a planear Son palabras que nunca vas a enseñar Y después de mi freestyle te vas, vas a llorar Y es así, como playaste, no vas a rimar Aprendiste a mal el inglés, te pusiste a estudiar Bibliografía o algo para enseñar Y tu cerebro nunca va a reaccionar A rimas que te pueden mandar al cerebro Y tu mamá te dice, sos un maricón Hasta ella lo acepta, y es como incrementa Y después te manda cogiendo al balcón Hijo de puta, este siempre va a ser hardcore Este rima siempre va a sacar los huesos y mejor Dice que mi mamá me dice maricón Te ve tu mamá y dice que gordón Tengo este estilo, te doy con cañón Porque lo hago así, vos sabés alto que yo lo hago Tengo estilo, vos sabés alto que lo hago como un mago Vos sabés que no estás aquí a mi altura En mi cerebro, inteligencia pura Como querés ganarme, vos sos un militar Tengo el estilo muy bueno, alto que se va a asemejar Como querés ganarme, con la rima te voy a dar Me querés ganar, pero me parece va a fracasar Ella sí se hace, alto que le doy a clase Es maíz, no evolucionó, alto que esta dulce tu desenlace Alto que evolucioné, te gané Me parecen la rima, alto que profané Como querés ganarme, te enseño lo que es mi arte Rima atrás, rima de la boca Un aplauso Un aplauso Un grado, tres, dos